El ciclista colombiano Rigoberto Urán le envió este mensaje a sus seguidores y a los colombianos. Según sus palabras, no nos podemos comer el cuento de vivir sabroso. Creo que se refiere directamente con la frase que usó Francia Márquez durante toda la campaña presidencial y en esta ocasión, mi querido Rigoberto Urán, estás completamente equivocado porque vivir sabroso no es eso. Vivir sabroso no es querer todo fácil. Vivir sabroso no es esperar sentado o ajustado a que todo llegue a nuestros pies. Vivir sabroso no es no querer trabajar. Vivir sabroso no es no querer luchar por lo que queremos. No señor, te recuerdo, vivir sabroso en otras palabras y concretamente es esto. Se refiere a vivir sin miedo, se refiere a vivir en dignidad, se refiere a vivir con garantías. Entonces Rigoberto, si los colombianos no nos podemos comer el cuento de vivir sabroso, es decir, de vivir con garantías de derecho, vivir con seguridad, vivir con dignidad y de vivir en paz, entonces, ¿qué otro cuento, según tú, nos debemos comer? Yo entiendo tu postura y de pronto lo has dicho porque no tienes tanta afinidad con el próximo gobierno, pero a veces hay que separar una cosa de la otra. Eso que ha venido pregonando Francia Márquez sobre vivir sabroso es lo que desean y anhelan millones de colombianos y es simplemente el deseo de vivir en paz. Si a usted esto le molesta, mi querido amigo Rigoberto Urán, entonces apague y vámonos. Por favor, que alguien le diga a Rigoberto Urán que en esta ocasión, con su intención de enviar mensajes con frases jocosas, como lo suele hacer, en esta ocasión se equivocó. ¡Gracias!